Hola querida Pueda, espero que esté muy bien Miri le envío este video con el objetivo más o menos de indicarle lo que hemos hecho en esta semana con los estudiantes bueno, en historia el objetivo principal de esto es que en esta semana es que entiendan coordenadas porque una materia que les va a permitir a ellos ubicarse les hice muchos ejemplos a los jóvenes para que entendieran más o menos cuál era el objetivo de la ubicación y todo fue en parte de risa, etc pero el objetivo principal es que tengan la habilidad de la ubicación entonces lo que yo voy a hacer ahora es más o menos tratar de explicarles pero de forma rápida todo lo que trabajamos en la clase así que yo ahora me voy para aquí arriba le pongo aquí un color negro y vamos con parte, la primera parte de la clase la primera parte de la clase consistió en que los estudiantes aprendieron que hay una forma de ubicar cosas esta forma de ubicar cosas consiste en utilizar coordenadas entonces lo primero que aprendieron fue conceptualmente cuáles son las coordenadas que hay y partimos con un cuadrado voy a tratar de hacer el cuadrado un poquito más lineal acá bien y lo que dibujaron en la pizarra fue algo así entonces en este dibujo nosotros partimos con el principio de que aquí había que ubicar una persona y la ubicación de esta persona estaba muy cercana a la ubicación de esta otra persona y nosotros queríamos hablar de esta persona en específico entonces tenemos que encontrar la ubicación de esta persona en específico y con eso establecimos que estos se iban a llamar meridianos voy a poner aquí una M de meridiano M de meridiano M de meridiano y en este caso sería este el meridiano 1 meridiano 2 meridiano 3 esta persona de aquí se ubica en el meridiano 2 esta persona de aquí se ubica en el meridiano 3 también existen los paralelos paralelo 1 paralelo 2 paralelo 3 bien aquí va a escribir paralelos meridianos entonces yo les preguntaba a los jóvenes donde se ubica la persona A y ellos me tenían que decir en que ubicación se encontraba entonces alguien me decía por ejemplo meridiano 1 paralelo 1 y esa ubicación está aquí meridiano 1 paralelo 1 aquí aquí está la persona no, no está la persona entonces después íbamos con otra fila y participaban así la mayoría de los estudiantes y en este caso para encontrar la ubicación tenemos que juntar este meridiano con este paralelo en este caso la ubicación de la persona A sería meridiano meridiano 2 paralelo ¿cuál paralelo cree que es? 1, 2 o 3 2 bueno voy a dejar de aquí porque están haciendo desactivar entonces luego de eso los estudiantes lo que tenían que hacer es ubicar a esta otra persona la persona B y la persona B lo ubican aquí en el meridiano 3 meridiano meridiano 3 paralelo paralelo 3 y así tuvieron que ubicar varias cosas unos conejos unos capibaras etc jugamos harto con eso hubo un plano completo hicimos haciendo este tipo de juegos y lo principal es que nos quedáramos con estos conceptos de meridiano y paralelo meridiano y paralelo luego de eso en la clase pasada estuvimos viendo donde estaban ubicados entonces acá hay una fila de estudiantes y en la fila de estudiantes por ejemplo yo les decía ya ¿dónde está ubicada esta persona que está aquí? entonces yo les decía este es el meridiano 1 y este es el meridiano 2 este es el paralelo 1 este es el paralelo 2 este es el paralelo 3 y este es el paralelo 4 y les preguntaba ¿dónde está ubicada? esta persona y ellos me tenían que decir en el meridiano 2 paralelo 3 así era de pronto alguien se movía en la otra fila o hacía algo o comentaba algo o botaban algo un lápiz y yo les decía ¿dónde está la ubicación del niño que botó un lápiz? y ahí me y ahí decían de nuevo en otro ¿en qué ubicación? meridiano 1 meridiano 2 me decían meridiano 2 paralelo 3 así eso fue la segunda clase y en la última clase le pusimos un poquito más de dificultad hasta el momento lo que estoy viendo es que los estudiantes sí pueden hacer lo de los paralelos meridianos solamente me quedaron algunos unos 2 o 3 que quedaron con dudas pero practicamos y practicamos y la idea es que sigan practicando entonces lo que les hice hacer después fue que dibujaran un mapa del mundo y en este mapa del mundo que no alcanzamos a dibujar también porque quedaba muy poco tiempo en este mapa del mundo yo les pedí que comenzáramos a hacer el juego de la ubicación de ciertos lugares que les iba a indicar pero esta ubicación obviamente iba a ser con el sistema de paralelo y meridiano entonces lo que hacía era ponerle las líneas más líneas así más líneas más vamos a poner aquí más más líneas más líneas uy acá y les ponía esta otra línea acá entonces ellos sabían que yo estaba poniendo paralelos en este caso y sabían que yo había puesto arribita meridianos ahí acá bien y yo les decía a los a los estudiantes les decía ya aquí está estados unidos estados unidos cuál es la ubicación de estados unidos pero antes de iniciar esa búsqueda tenían que entender que no ya no la íbamos a hacer como paralelo meridiano así como un meridiano 1 para el meridiano 2 meridiano 3 sino que ahora íbamos a tomar una referencia y esa referencia iba a ser la línea de Greenwich voy a poner aquí acá línea de Greenwich cuál es la complicación que le puse a los chiquillos le puse la complicación en el sentido de que ahora ya no eran meridiano 1 meridiano 2 meridiano 3 meridiano 4 no ahora el meridiano empezaba acá al medio este era el meridiano 0 es la línea que divide el oeste del este y por lo tanto este es el meridiano 1 pero no es el uno solo sino que es el meridiano 1 es el meridiano 1 vamos a poner aquí en un color a ver un color que se vea bien en este color es el meridiano 1 este mientras que al otro lado va a haber también otro meridiano 1 pero va a ser un meridiano 1 y lo vamos a poner en rosado un meridiano 1 oeste de esta manera quedaríamos así meridiano 1 oeste el que sigue es el 2 oeste el que sigue es el 3 oeste y en uy se me cerró se me cerró todo el trabajo que estaba haciendo 2 oeste y meridiano 3 oeste perdónenme la letra y para este lado similar 1 este 2 este 3 3 3 este 4 este también quedaron saben o les dije que hay otro elemento más que hay que introducir que es la línea del ecuador entonces yo les dibujé una línea aquí a la mitad y esta línea divide el norte del sur así que si nosotros vamos a el mapa nos vamos a encontrar con que aquí hay un paralelo y este paralelo es 1 sur así mismo por ejemplo si yo dibujara otro paralelo aquí abajito tendríamos que tendríamos señores señora apoderada lo que tendríamos es el paralelo cual paralelo 2 sur exactamente ahora por qué porque para de la línea del ecuador para abajo es el sur y de la línea del ecuador para arriba es el norte norte mientras que de la línea de Greenwich hacia este lado es el oeste y del meridiano de Greenwich hacia este otro lado es el este entonces lo que intentaron hacer en esta clase fue tratar de determinar en qué ubicación estaba Estados Unidos y para eso también tuvieron que aprender que si para acá es paralelo 1 sur paralelo 2 sur hacia acá va a ser paralelo 1 norte paralelo 2 norte paralelo 3 norte de esta manera llegamos a un punto en que ya están muriendo de hambre y se le está acabando ya la benzina a los chiquillos estaban perdiendo la a las chiquillas estaban perdiendo ya la fuerza vital y tuve que detenerme aquí en este punto de la clase y les preguntaba a algunos al azar los que ya están aún quedan con vida cuál era la ubicación de Estados Unidos entonces me tenían que responder que Estados Unidos se ubica Estados Unidos se ubica en vamos primero con los meridianos meridiano 1 2 en el meridiano 2 oeste meridiano 2 oeste paralelo cuál paralelo estimada poera vamos a dar 10 segundos 10 8 3 1 muy bien le dimos 10 segundos y usted me tenía que decir paralelo 2 norte si yo le preguntara por Chile ¿dónde se ubica Chile? tendríamos que poner aquí un puntito y determinaríamos que Chile está en paralelo o sea meridiano ¿en qué meridiano está? meridiano 2 oeste meridiano 2 oeste y en qué paralelo paralelo 2 paralelo 2 sur si logra dominar esto el estudiante está listo no hay nada más que aprender no hay ninguna otra complejidad que aprender porque lo que sigue es determinar cuáles son los hemisferios y ya dijimos para aquí está el norte para aquí está el sur y solamente tenemos que ponerle aquí hemisferio norte hemisferio sur hemisferio oeste o hemisferio occidental hemisferio este o hemisferio oriental y eso es lo que tienen que aprender en la siguiente clase por lo tanto en la siguiente clase va a haber un repaso de todo esto ya que me tocó justo en el momento en que van a ir al almuerzo y después de eso van a aprender lo del hemisferio y con eso vamos a terminar con coordenadas para partir con el siguiente contenido eso es todo de qué va a tratar la prueba que viene la prueba va a tratar de esto mismo van a tener que van a tener un plano y en ese plano van a tener que encontrar coordenadas o sea a través de coordenadas van a tener que encontrar objetos va a ser muy simple la prueba y eso es principalmente además de eso van a haber unas preguntas sobre algunos conceptos que estaban indicados ahí en la pauta de la evaluación que le entregaron a ustedes en la calendarización bueno eso es todo lo que les puedo explicar y espero que se encuentre bien aparte de eso volviendo un poquito recordemos que lo que hicimos recordemos que hicimos los establecidos meridianos paralelos luego de eso jugamos un poquito con la fila y luego de eso hicimos el mapa del mundo en los cuales tenían que reconocer dónde estaba a través de coordenadas los países eso es todo que estén muy bien adiós